Estoy muy contenta de verdad, bueno mi familia y yo estamos muy contentos porque después de un tiempo ya están haciendo las mariposas y aquí pues tenemos tres, recuerdo cuando vi a las orugas negras trepar por la pared y ponerse en vertical ya para hacer su casita y eso es un papamosca le decimos aquí, seguro quiere comerse alguna, pero ya la espanté al final van a ver que sí aquí tenemos más todavía en capullito, esperando por nacer son un montón, cuántas la lograrán no sé pero aquí tenemos más, incluso también en el árbol del limón han hecho algunas aquí como ven ya había espantado al papamosca, incluso algunas ya se estaban moviendo se quedan así porque esperan secar y ya está